Acá está Enrique Van Rieselberger. ¿Cómo estás, senador? Un gusto tenerlo en la radio. Hola, Enrique Van Rieselberger. Tenemos un segundito. Venga, va acá, Presidenta Tigris. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con quién está? Ya, ahora usted me dice que no tenemos al aire. No, si estamos al aire, senador, en vivo y en directo, por supuesto. Ah, estamos al aire, ya. Me gustan los millones, pero al choque. Al tiro nomás, que estoy solito, po. Al tirismo, en fin. Claudio me dejó solito. Bueno, pues aprovechamos de... Aprovecho de saludar. Mi nombre es Enrique Van Rieselberger. Yo soy senador por la región del Vido Vido y Hualqui. Me encuentro físicamente en Hualqui. Andaba patiparreando yo por ahí, por el sector rural de Hualqui, en unos caminos... Ah, en el sector del Roble. Transité por unos caminos que les hace falta una manito tigre de realidad. Así que estamos... Ahí estamos viendo algunas gestiones. Y hoy, en ese momento, me encuentro en Hualqui Urbano, en Hualqui Centro. Yo, básicamente, estoy... Aquí tengo la Cigrid que me sopla. En el sector Las Terrazas, ¿ya? Ya, bien. Nos encontramos reunidos con... Me acompaña Cigrid Ramírez. Yo siempre le decía Cigrid Alegría, ¿ya? Con la actriz. ¿Ya? Ya, no lo vayas a rezar, oiga. La Cigrid Alegría es pelirroja. La Cigrid Ramírez depende el día. No, está bien, ¿no? No, no. La Cigrid Ramírez es morena. Y nos encontramos en este momento en una sede vecinal del sector, reunidos con la agrupación TEA, compañera, de la comuna de Hualqui. ¿Ya? Me decía la presidenta, Mariceta Ochoa, que el padrino, don Claudio Flores. Así es. Ah, pero el cagado Flores se fue a la fiesta de Chancho, me dijeron. No, la fiesta del Conejo. Ah, anda aquí la colla. Anda, la fiesta del Conejo. Ah, la fiesta del Conejo. Así es. Sí, la verdad que la fiesta de Chancho es la de Yusbel. Así es. Llegué a un aviso por Instagram. Ya. No me esté cambiando el guillo, ya no me esté cambiando el guillo. No, no, no. Oiga, bueno, esta es mi primera reunión con la agrupación. Me encuentro en la C, con algunas mamás, algunos papás de la agrupación. Ya. Y también algunos de los niños que forman parte de las familias que integran esta organización de Hualqui. Me decía la presidenta que llevan cerca de un año organizado. La personalidad jurídica de ellos lleva un poquito más de un año. Esa pregunta siempre yo la hago para saber si están habilitados o no para poder recepcionar fondos públicos. Ya. Y no está. Lo que pasa es que no han postulado todavía. Ahora, ahí voy a ir pegando algunas luces, pero antes de continuar me parece pertinente pedirle aquí a la Marichel un pequeño saludito, que nos cueste un fundito de su agrupación, cuántas familias la integran, cómo se conoció con la Sigri, cómo agarró a un Claudio Flori y lo puso de padrino. También. Y después voy a meter la cuchara para entregar algunas indicaciones de algunas cosas que se me ocurren que se pueden hacer a futuro. Mi querida Marichel ahí, toda la radio la escucha. Hola, buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Aquí estamos, pues yo haciendo programa, los chiquillos todos repartidos por Welkin. Ah, o sea, no lo invitaron. No, tengo que trabajar, mi jefe. Oh, chao. Bueno, pero en la tardecita se da una vuelta. Ahí me arranco de ir a comer los conejitos. Bueno, yo me presento. Mi nombre es Maricel Ochoa. Soy presidenta de la agrupación Te Acompaña. Hace menos de un año que estoy en el cargo de presidencia. Ya. La agrupación lleva aproximadamente casi dos años. De hecho, vamos a estar de aniversario este mes. O sea, poquito. Padrino, con los flores. Sí. No sé si está en Quilacoya, lo estoy soplando yo. Tenemos aproximadamente 28 familias en la agrupación. Ya. No hemos podido postular todavía nada, ya que nos atrasamos un poquito con el tema de la directiva, pero gracias a Dios ahora está marchando todo ok. También me encuentro con Gloria, que es mi tesorera, y con algunas familias aquí que hoy día participaron de la reunión con don Enrique. Bueno, conocimos a Ciri, yo por Gloria. Gloria fue como mi nexo. Y ha sido un apoyo fundamental. Está contado un 7 con nosotros. Qué buena. Yo la vengo conociendo hoy día, pero había escuchado mucho hablar de ella. Sí, muy conocida. Así que eso más que nada. Igual se le agradece todo el trámite que han hecho con nosotros. Oye, la Ciri anda con una polira verde. Ya. Y dice, good luck, buena suerte. Ay. Y aparece una camioneta, una camioneta que fue una camioneta del padre Gustavo. Ya. Con puros corazones ahí. Ah, ya. No se ubico esa camioneta. Sí lo ubico. Y que eso es un preámbulo de lo que se viene a esta grupación. Sí. No, y creo que tiene una línea de taxibuses también, creo, por ahí. No sé, me han contado. Sí. Está bien. Oye, bueno, escuchando el relato de Maricel, a mí se me viene a la mente lo siguiente. Ya. Es que durante este segundo semestre hay que preparar la cancha para las postulaciones de 2024. Así es. Porque en el fondo, en general, en la mayoría de los fondos públicos, no en todos, pero en la gran mayoría, se cumple la lógica de que a principio de año se postula, a mediados de año se evalúa y a fin de año se asigna. Hay algunas excepciones, pero en general eso tiende a ocurrir y, por lo tanto, la recomendación a los dirigentes es que cuando esté terminando el año, hay que empezar a tomar las decisiones de postulación del año siguiente. Todavía no estamos terminando el año, pero ya empezamos el segundo semestre. El segundo semestre parte en el mes seis, vamos en el mes siete. Y, por lo tanto, a esta altura, a lo mejor se nos cruza alguna oportunidad en el camino, pero lo más natural va a ser empezar a identificar cuáles son los fondos públicos que están disponibles para un perfil de organización como esta para el próximo año, tomar la decisión de postular y empezar a preparar, a preparar los documentos. Bueno, ya tienen todo más o menos hacia el Sao. Efectivamente este año no pudieron postular porque no tenían actualizada la directiva, pero ya la tienen. Hay un pequeño gran detalle, que es el año de antigüedad. La presidenta me indica que están por cumplir dos años y que por eso el padrino le va a traer un regalo, pero es gigantesco. Ahí le corta la colita a la cita del Conefro. Ah, no, ahí el Claudio Freire está diciendo, aló, aló, no se escucha bien, dice. Oye, y es importante este hito porque hay algunos fondos públicos, particularmente las subvenciones del gobierno regional, que exigen dos años de antigüedad de la organización. Ya. Para que no pase un poco lo que pasó, guardando las diferencias con este tema de las fundaciones, por ejemplo, en el tema de las fundaciones, este escándalo nacional, uno de los elementos que gatilló el escándalo fue que se crearon fundaciones para un propósito en particular, distinto al correcto, ¿cierto? Y teniendo muy poquita antigüedad, se le inyectó una cantidad de plata sustantiva. Entonces, desde hace un tiempo hasta parte, el gobierno regional, para evitar problemas, exigió una antigüedad de dos años a las organizaciones que pudieran postular a las subvenciones del gobierno. Entonces, como esta organización ya cumple dos años, entonces va a estar habilitada para el 2024 para postular a las subvenciones del gobierno regional. Ahí lo importante es poder conseguir a un formulador o una formuladora que tenga experiencia en, valga la redundancia, formular ese tipo de proyectos. Porque para poder postular y ganarse los fondos, hay que postular un buen proyecto. Y para postular un buen proyecto, lo ideal es que quien haga el proyecto sea una persona que haya hecho proyectos antes, no haga el Contigo Aprendo con esta organización. Así es. Y así aumenta la probabilidad de hacer un buen proyecto que sea competitivo en el proceso de selección. Claro. Entonces, ahí probablemente con Sigrid vamos a buscar la manera de hacerle un vínculo con personas que cumplen ese rol de formuladores. Los formuladores muchas veces, o los que yo conozco, lo cobran durante el proceso de formulación, sino que se cargan en el presupuesto del proyecto. Y si el proyecto se adjudica, entonces pagan sus horas de trabajo. Porque se cargan en el presupuesto del proyecto y una vez que el proyecto asigna sus fondos y se ejecuta, ahí ellos se pagan. Pagan su gestión, digamos. Trabajan contra resultados. Entonces, yo conozco algunas personas que hacen esa pega, apostando a que les va a ir bien. Y por tanto, me parece pertinente buscar la manera de hacerles un nexo con alguien que les pueda asistir en eso, en formular un proyecto competitivo en el concurso del próximo año de la subvención social del gobierno regional, donde se pueden postular proyectos para financiar actividades del orden de los 4 o 5 millones de pesos. Esas platas pagan las horas hombres, ¿cierto? De quién formula el proyecto, de quién vaya a hacer la actividad, porque la actividad implica desarrollar ciertas capacitaciones, etc. Pero también financia cosas tangibles. En el fondo, no sé si esto no es el caso, pero si fuera un club deportivo y se organiza un campeonato, dentro de las cosas que se pagan, además de los hábitos, se pagan las pelotas, se pagan las camisetas, etc. A través de este tipo de proyectos, también las organizaciones se hacen de bienes muebles o de equipamiento. Y la otra posibilidad que hay para el 2024 es postular a un fondo que depende del Ministerio del Interior, que es bien conocido por la Junta de Vecinos. Si nos están escuchando algún dirigente vecinal, probablemente ya ellos saben de qué se trata. Me refiero al Fondo Social Presidente de la República, que es un fondo que depende del Ministerio del Interior, que se abre en enero de cada año y cierra por ahí por mayo, y efectivamente asignan los fondos durante el segundo semestre del año en curso. Entonces, este 2023 el fondo ya cerró, se están evaluando los proyectos, y se van a asignar los fondos durante el mes de septiembre, octubre, noviembre de este año. Ese también, ese es otro punto que está disponible ahora que ya tienen su cuenta y su directiva vigente. Así que ahí también hay que conseguir un formulador que tenga experiencia en eso, ahí con la cita y le vamos a conseguir algún nombre, para que preparen la artillería para poder disparar el próximo año y darle el palo al gato. Así es. Para que puedan tener, digamos, algunos apoyos de fondos públicos. Además, seguramente, me imagino yo que pueden entrar en contacto si no lo han hecho con el municipio, porque el municipio tiene subvenciones, o sea, tiene un fondo para subvencionar a organizaciones vecinales. Entonces también organizaciones de este tipo pueden postular a las subvenciones municipales para poder recibir un fondo que les permita también financiar algunas cosas. En términos de qué les gustaría financiar, ¿qué les gustaría o qué es lo que más necesitan, estimada Maricel? Lo que necesitamos en estos momentos, apresurados, que sean terapias para dormir. Porque lamentablemente tenemos una buena oficina de la discapacidad terapéutica excepcional, que nos han apoyado mucho, pero las horas nos dan abasto para los niños. Seguramente ahí el fondo más pertinente, pero ya en el fondo es postular el próximo año para que se financie un programa de intervención para el año siguiente, seguramente. Es la subvención social del gobierno regional. Ahora, ustedes tienen convenios con universidades actuales, ¿no? Entonces, igual lo que voy a hacer, en conjunto con Sigrid, es tejerles un vínculo con dos universidades, la Universidad Santo Tomás y la Universidad San Sebastián, las cuales yo sé que han hecho convenios con agrupaciones TEA para poder vincular a sus cursos de alumnos con cursos, ya sea con las prácticas, o no tengo idea, con algunos talleres, de modo tal que los alumnos guiados a través de sus profesores que también puedan asistir a esta agrupación. Vamos a ver si es que hay un espacio, porque a lo mejor tienen la línea de convenios topada, pero si no se puede con estas dos universidades, la región del Bío Bío y la capital regional se caracterizan por ser una ciudad universitaria. Entonces, tenemos además de la Santa Tomás y además de la San Sebastián, tenemos a la Universidad del Desarrollo, a la Universidad de Concepción, a la Universidad del Bío Bío, a la Universidad Católica, a la Universidad de Concepción, entonces les podemos igual ir tejiendo vínculos con esas agrupaciones, particularmente con las que tengan carreras vinculadas al área de la salud que específicamente asistan a este tipo de agrupaciones, como por ejemplo, terapia ocupacional, silenciología, etcétera, para ver la posibilidad de tejer algún convenio o algún vínculo que durante el año se traduzca en la asistencia de alumnos guiados por sus profesores para poder apoyar en lo que es la terapia para los niños. Así es. Eso es, pues yo no sé si es que para ir cerrando, Maricel quiere hacer algún comentario final y después aquí la Sigrid, que está con cara ahí, venga para acá para que den saludos, pero primero la Maricel y después la Sigrid. Bueno, más que nada agradecer el apoyo que nos están brindando aquí a Valente y a nosotros por haberse acercado a nosotros, haber podido conversar y obviamente están nos guiando en este proyecto que vemos luces verdes y eso es bueno. Así que muchas gracias. Hablando de verde, aquí está la Sigrid, habla de mozo verde. Oye, ella siempre verde, ¿ah? Siempre verde. Sí, hola, es Claudio. No sé cuál es Miguel, Miguel, Miguelito. Y ahora es Miguel, Miguel. Oye, Miguel, sí, aquí estamos con las mamitas del grupo Te Acompañé y andamos de verba, así que parezco morrón hoy día. Si es que me está escuchando Pedro Rebollido. No, si están aquí hay mucha sintonía en Facebook, así que estamos bien. Oye, no, nada, solamente agradecer al senador que se encuentra hoy día acá en nuestra comuna. Hemos estado recorriendo sectores y, por supuesto, él siempre ahí apoyando a las organizaciones con su gestión. Él siempre lo hemos dicho, muy gestionador. Así que feliz de tenerlo acá hoy día y le vamos a contar algunas novedades que el senador todavía no sabe. Así que ya ahora cortando este llamado telefónico lo vamos a poner al día y no me cabe la menor duda que nos va a apoyar ahí en todo lo que esta agrupación tiene tantas ganas de poder hacer cosas y, por supuesto, ayudar a sus pequeñitos. Así que ahí le vamos a contar al senador en qué estamos y de qué forma él nos puede apoyar. Así que muchas gracias y un saludo a todos nuestros auditores que nos están escuchando a esta hora de la radio. Así es, sí. Grande Miguel. Oiga, yo para cerrar aviso de utilidad pública desde el 11 de marzo del año pasado estoy ejerciendo como senador por la región del Bidu Bidu y sus 33 comunas entre ellas la hermosa comuna de Hualqui y como son 33 comunas la vuelta es más larga por eso es que en términos territoriales puede ser que me vea menos que lo que me veía cuando era diputado por Hualqui porque ayer era diputado por 11 comunas ahora soy senador por 33. Pero de todas maneras vengo todos los meses a Hualqui mi celular sigue siendo el mismo el más 569-841-47951 más 569-841-47951 si el auditor no lo pasó a notar se lo puede preguntar ahí a la radio a Claudio, a Miguel y si no se puede meter en una página web que es www.e.r.cl es de Enrique de Corta de Van en Radio Resilberga y se lo terminan en medio apellido si se meten ahí también el precedente y lo que primero sale a mano es mi número de vuelta ya tengo dos solamente recuerdo para ir cerrando tengo dos funciones una es legislar que ejerzo en el Parlamento votando y la otra es representar que tiene que ver con tomar contacto con las personas con las agrupaciones representarlas y servirlas ayúdales a mi alcance naturalmente por ejercer el rol del senador tengo un alcance un poquito mayor que el que tiene la persona que no tiene ese rol no es una característica del rol más que una característica personal la autoridad formal que estoy dirigiendo y me entrega un poder en el buen sentido de la palabra para poder tomar contacto con determinadas autoridades o acceder a determinadas informaciones y yo coloco el servicio a las personas que represento para poder ayudarle a lo que está en el mercado ¿ya? oiga, le cuento la mesa que hay acá ¿ah? y no me invitaron pancitos, galletas, quiche y no me invitaron así que vamos a este es el segundo pan del santo en el sector rural también había carne chancho, mate así me contaron que no hubo el robo así que mañana parto la dieta a mí me yo digo lo mismo ya listo un abrazo y saludo ahí al conejo de Claudio cuando lo vea ¿ya? senador un gusto haberlo tenido en la radio que tenga una excelente tarde y un buen fin de semana